En referencia a este desarrollo, Ariel, dentro de este contexto quería brevemente, para poder aclarar y no confundir más a la comunidad, dejar bien claro que desde el gobierno se trabajó exclusivamente con lo que se sancionó en la ordenanza de hace un año y un mes. Existe una ordenanza, en el artículo 2, establecía que el proyecto presentado por los desarrolladores y autorizado a través del artículo primero, queda obligado a respetar los índices urbanísticos y usos comerciales. Y acá viene lo importante, establecidos en las fojas 3, 4 y 5 del expediente, fojas que forman parte de la presente ordenanza. En la carátula del anexo, que forma parte de la ordenanza, claramente dice, en base a la presentación del master plan realizado el pasado viernes 2 de septiembre de 2011, en reunión plenaria del Honorable Consejo Liberante de Villa Langostura, se conviene presentar el presente anexo y sobre el final, ahí lo pueden ver en placa, está subrayado abajo, siempre tomando como marco, válido de referencia, el master plan presentado. Está claramente marcado cuál es la porción de tierra y las mejoras que incluía el master plan para este desarrollo con beneficio de la municipalidad. En las expresiones vertidas en otros medios digitales, que estuvieron circulando durante el día de ayer y hoy, claramente el interlocutor que se expresa dice, creo que están buscando algún beneficio personal y pretenden usarlo. Confundir hacia la comunidad y no dar una respuesta no es lo adecuado. Uno, dentro del gabinete y dentro del gobierno, no somos contestadores mediáticos permanentes, pero hay cosas que hay que dejar sentada en posición real. Uno puede aceptar cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de expresión respecto a acciones de gobierno, pero ya cuando tan claramente se intenta teñir o echar un banto de corrupción sobre cualquier funcionario de este gobierno, uno deja una posición plantada. No es así, se niega automáticamente, esto confunde más y no conduce nada. Esta persona que se estuvo manifestando, es un ex concejal que votó esta ordenanza, que salió 5 a 1, 5 positivos por una abstención y una ausencia. Había una ordenanza marco para proyectos estratégicos, dentro de esa ordenanza surgieron resoluciones específicas y dentro de esa resolución una ordenanza específica para cada proyecto. Esa es la ordenanza. O sea que nadie puede decir que se desconocía lo que el desarrollo contribuía o ponía de plusvalía en cuanto a todos los espacios que correspondían al municipio. Este gobierno, ni los desarrolladores, ni los profesionales que trabajan con los desarrolladores, ni nadie se movió una coma del master plan que dio lugar a esta ordenanza y que fue presentada el día 2 de septiembre del año pasado. Es absolutamente tal cual está. Donde la ordenanza autoriza al Ejecutivo a celebrar los convenios a posteriori y algo más para agregar. Todo en el marco de la ley de bosques. Vino el desarrollador con su equipo técnico, se reunió con los concejales, celebraron una reunión el día 2 de septiembre, presentaron el master plan, lo consensuaron, ese cuerpo legislativo consultó todo lo que tenía que consultar, se habrán hecho, yo no estuve presente, se habrán hecho sugerencias, se habrán ajustado cosas y en base a ese master plan se fueron trabajando y eso terminó en la ordenanza celebrada en donde estaba a la vista de todos los concejales que la votaron. Entonces, a la comunidad no hay que confundirla. No hay que confundirla. Te repito, ni los desarrolladores ni los profesionales que también son vecinos de acá. Ni el gobierno ni nadie intentó cambiar absolutamente nada ni una sola coma, nada, nada que esté fuera de lo celebrado dentro del marco de su ordenanza y del master plan. No se comprende como gente que estuvo en ese cuerpo legislativo que votó esta ordenanza que la votó positivamente que dio los indicadores y remite el master plan en todos sus ámbitos de la ordenanza en el anexo incluso que es parte de la ordenanza tiña con un manto de sospecha de corrupción o posible intento de corrupción por parte del gobierno o de algún actor en todo este tema. Dentro de las plusvalías existen desarrollo todo el desarrollo urbano perdón el desarrollo de la costa del arroyo de las piedritas con un uso público con un desarrollo real algo que generalmente el Estado no puede hacer con buenas luminarias con un paseo que se ve una puesta en valor concreta con vinculaciones viales con el barrio Lonce con la colectora completa que va del puente de las piedritas hacia abajo camino a Puerto Manzano y a Bariloche un montón de cosas que están contenidas dentro de la misma ordenanza que hacen a que lo que el Estado no viene haciendo en los últimos años este desarrollo lo provea. Está contemplado dentro de los parámetros la misma ordenanza del master plan que todos los servicios quedan tendidos a cargo del desarrollo. Municipalidad de Villa La Angostura La Angostura La Angostura La Angostura